Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy es enfrente al equipo de Monterrey en contra de Atlas. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Monterrey vencerá al Atlas. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video pega tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 9 y el día de hoy el equipo de Rayados del Monterrey recibe en cancha del Estadio BBVA Vancomer al equipo de Atlas. Este partido dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Monterrey, los Rayados, vienen de visitar al equipo de Tijuana la jornada pasada. Cracks, en esa ocasión el equipo de Monterrey lamentablemente perdió 2 a 1. Y es que amigos, los Rayados del Monterrey han tenido un torneo bastante irregular. Y es que como ya se los mencioné, la jornada pasada vieron cortada una buena racha de 5 partidos sin perder cuando visitaron al Tijuana. Y ahora que se enfrentan al equipo de Atlas, tratarán de sacar los 3 puntos. Por su parte el equipo de Atlas llega bastante motivado a enfrentar al equipo de Monterrey. Ya que la jornada pasada, ya que en esa ocasión recibieron al equipo del Cruz Azul. Y vaya que el Atlas sorprendió a todos con ese gran triunfo. Ahora cuando visiten al equipo del Monterrey, tratarán de sacar los 3 puntos. Cracks, actualmente el equipo del Atlas se encuentra en la posición número 14 con 8 unidades. Mientras que el Monterrey por su parte se encuentra en la sexta posición con 12 puntos. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 9 entre Monterrey y Atlas. O sea, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 7 pm. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.